Varios deportistas bugueños con la selección Valle de Hapkido lograron recientemente coronarse campeones nacionales de esta disciplina. Los deportistas locales lograron sumar para el título nacional del Valle dos oros, una plata y un bronce. Las deportistas Laura Sánchez y Alejandra Hernández con el uniforme de la selección Valle lograron coronarse campeonas nacionales en Hapkido, tras lograr cada una medalla de oro en el primer nacional clasificatorio a Juegos Nacionales 2019 que tuvo como sede a la capital de Armenia. En este certamen, la niña Angélica Hernández logró ubicarse en el segundo lugar tras colgarse la presida de plata, mientras Natalia Correa obtuvo medalla de bronce en la competencia. Estas medallas se sumaron a las ganadas por otros deportistas, quienes al final con el Valle lograron el título nacional de campeones, por encima de Antioquia, quien fue segundo y Quindío tercero. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.